Comienzan a salir las implicaciones del hackeo del celular de David Ortiz. Y la primera en hablar es Amelia Alcántara, al decir que ella espera que las fotos y videos que ellos grabaron no estén en ese celular. De inmediato, sus compañeros de trabajo en el programa Sin Filtro comenzaron a hacer conjeturas, especulaciones, entre comillas. Y digo conjeturas y especulaciones, entre comillas, porque si tú sales diciendo que tú esperas que las fotos y videos no estén ahí, bueno pues, unas fotos y unos videos compartiendo en un party, unas fotos y unos videos compartiendo en el cine, etc. En fin, no tienen nada de escandaloso, no tienen nada de polémico, tienen nada o poco, muy poco de morbo. Es evidente que si ella muestra preocupación por ese contenido, es porque el mismo es de carácter íntimo. Por eso, hablar de especulación en cuanto a lo que ella dice es sin sentido. Pues, de hecho, el sentido común nos llevaría rápidamente a lo acertado. Que, por lo visto, a partir de lo que ella dice, se dio algo entre David Ortiz y ella, Amelia Alcántara. Pero también es evidente que ella está tratando de sacarle el ruedo a una posible extorsión. En el sentido de que ella no quiere verse en la zona en la cual se le aborde en torno a ese material. Pues, el mismo expuesto, al menos quien extorsiona lo vería así, puede afectar su relación actual. Pero, aquí hay un tema mucho más delicado. Aquí hay un tema mucho más comprometedor. Que Amelia Alcántara y David Ortiz compartan. Ok, eso no debería tener nada de asombroso. Ahora, sí que podemos comenzar a pensar en otras personas implicadas en cosas. Por ejemplo, no necesariamente algo morboso. No necesariamente algo de carácter íntimo. Incluso, señores, oigan esto. Incluso en el mundo de los negocios. Porque en nuestro país, imagino que en otras partes es así, hay personas que están haciendo negocio contigo. Pero también están haciendo negocio con tu competencia. Eso se dio incluso en el mundo de la medicina. En Norteamérica, con la familia Sackler. Arthur, oigan esto. Arthur Sackler, el fundador de Pardew Pharma. La familia más poderosa en el mundo farmacéutico. Y se pudiera decir que médico también. Una familia totalmente bajo perfil. Pero que manipulaba y tenía control de absolutamente todo. Laboratorios, casas farmacéuticas, clínicas y también la industria de la comunicación de la salud la manejaban a través de las publicitarias. Había una empresa que era la competidora de la empresa publicitaria de la cual Arthur Sackler era el dueño. Ah, que también, otro dato. Aún trabajando y teniendo su propia agencia, él le trabajaba campañas publicitarias a otras firmas farmacéuticas que eran competencias de su propia firma. Oigan, qué locura, pero esto no termina ahí. Cuando él muere y que se está repartiendo el tema de las ganancias, testamento y todo, se descubre que la principal empresa publicitaria en el ámbito farmacéutico, es decir, la empresa que le hacía competencia a la de él, ¿no? Captando los clientes, las grandes firmas, Novartis, Pfizer, etcétera, era también propiedad de él. Y el dueño que durante todo, durante décadas se pensaba que era su competidor, su adversario, su enemigo, no eran más que socios. O sea, aquella empresa publicitaria era una fachada para tener y conquistar las marcas que él no podía porque competían con las que ya tenían su propia agencia. Entonces, en el mundo de los negocios, a mí no me interesa que se sepa que yo hice negocios con David Ortiz, porque puede ser, incluso que David no lo sepa, que yo esté haciendo negocios con la competencia de él. Eso es delicado a ese nivel. Pero vámonos al ámbito político. David Ortiz, que es una figura que ha sido abordada con toda seguridad por distintos políticos o partidos, bueno, ¿qué pasaría si fruto de ese hackeo se descubre que Danilo Medina le hizo una propuesta para ser, por ejemplo, síndico? Y de repente, vía el hackeo, se entera fulano que terminó siendo el candidato a síndico. Se entera de que él fue el candidato porque David Ortiz le declinó a Danilo Medina. O sea, que es un asunto, es una locura, es una reacción en cadena que usted no sabe dónde irá a parar porque simplemente no tiene control de la misma. Ahora, yo me voy al aspecto psicoemocional, después de esta revelación de Amelia Alcántara. Para ella, es un poco más fácil, aunque usted no lo crea. Porque por más perfil polémico que usted le indilgue a David Ortiz, hay que decir que esta muchacha, con todo y todo, le lleva la milla a David Ortiz. Es más desenfrenada, es más ligera. Ahora, hay un aspecto que no se ha analizado con este jueguito del hackeo de celulares y de estar filtrando información, etc. Señores, hay un refrán que dice que la información es poder. En el mundo de la hiperconectividad, vamos a sustituir la palabra información por la palabra contenido. Y los que manejan la teoría de la información a nivel computacional saben por qué lo hago. Vamos a sustituir información por contenido, porque el contenido es información. No puede existir contenido sin un paso previo que se da de lo que se conoce como la información empaquetada en el bit. Ok, señores, sí, el contenido es poder. Y ese tema de la supuesta transparencia de la vida privada es un bendito mito. No caigan en esa trampa. Porque, y David Ortiz podría ser el ejemplo, cuando mi vida íntima queda expuesta, yo pierdo poder. Y yo pierdo poder porque si el poder es información, solo viene dado por el tipo de información que yo tengo que los demás no tienen. También, en este caso, la información que él tiene, que los demás no, o cuando digo los demás me refiero al público amplio, es la información que está en ese bendito celular. Por más que hablemos hoy día de la transparencia, de las fronteras cada vez más líquidas entre la privacidad y lo público, la realidad es que cuando su vida íntima es expuesta, usted pierde poder ante los demás. Porque esa información a la cual los demás tienen acceso, les permite a ellos forjar una percepción sobre ti de la cual tú no tienes control. Me explico, cuando tú quieres proyectar la imagen de una persona segura, bueno, tú trabajas tu vestimenta, tú trabajas tu forma de hablar, tú trabajas tu postura corporal, pero cuando los demás tienen acceso a ti, tú no puedes, de modo alguno, manipular la percepción que ellos tienen de ti. Porque ya la misma queda al azar, queda a lo contingente, queda a lo que le surja a la persona en el momento mismo que vea ese contenido que tú tenías guardado para ti y para con la persona con la cual lo compartiste. Punto. O sea, David Ortiz no tendría control de la percepción que se forra de su imagen a partir del momento en el cual, si acaso, ese contenido quede expuesto. Perdería poder, porque perdería control de una información que tiene la capacidad de generar significado. Pero un significado sobre el cual él no tiene el más mínimo control. Por eso yo digo que esto no es un asunto típicamente farandulero. Bueno, Amelia Alcántara es una figura del mundo del entretenimiento. David Ortiz es una gloria del deporte. Pero lo que está pasando ahí trasciende lo que en Norteamérica llaman hoy día el infotainment. No, es un caso que se puede analizar. Es un caso que usted se puede creer rápidamente en la infocracia y analizarlo desde esa perspectiva. La información es poder. La información siempre seguirá siendo poder. Porque por más instantánea que sea la capacidad de absorber hoy día la información, créanme, que nunca se va a dar aquello de que todos estemos informados de todo al instante. Y en ese desfase, ¿no? Oiga bien, en ese desfase es que se da la esfera que queda de poder. Cuando digo desfase me refiero, bueno, a que se enterarán 10.000, pero no se van a enterar 30.000 al mismo tiempo, ¿no? Esos 10.000 que se enteran primero tienen cierto poder. Y así con la información privilegiada, que es la información de Estado, que es la información de los organismos de inteligencia, esos estamentos de poder siempre la tendrán primero. amén de que gracias a lo instantáneo de hoy día, más adelante la tenga el resto de la sociedad. Por eso digo, el poder siempre seguirá siendo información. Y el privilegio a la información en estos tiempos se dará en ese desfase que hay, de que yo tuve la información primero, tú te enteraste después. Entonces, ese es el verdadero problema. El verdadero dilema psicoemocional de David Ortiz a este segundo. Puede que él no lo haya racionalizado, pero sí lo está sintiendo. Oiga bien, puede que él no lo haya racionalizado, pero sí lo está sintiendo. Si en su foro interno comienza a experimentar la preocupación de que él no tendría control de la opinión que se forje de él a partir de lo que se vea ahí, que no vamos a especular sobre la naturaleza de ese contenido. Ya nosotros en un capítulo anterior, no decía aparte, dimos en la diana y decíamos, David Ortiz no le envió un mensaje a quienes pretenden sacar de dinero. En el momento que él denuncia eso, ellos saben que él no le va a pagar. Pero a su vez, él sabe entonces que como él no le va a pagar, ellos tratarán de hacer dinero con ese material. Y él lo que está tratando de prevenir es que alguien le dé dinero por ese material. Escuchen bien, escuchen y adquieran el arte, la facultad de escuchar palabras entre líneas. El mensaje no fue a quienes le hackearon el celular. El mensaje fue a todos nosotros, los productores de contenido que nos podríamos ver en la tentación de pagar 100, 200 mil pesos por un video, por dos o tres fotos, y comenzar a hacer contenido con eso. Entonces, pero amén de eso, David Ortiz está preocupado. Porque no es agradable, y sobre todo para una persona como él, sentir que va a perder el poder de teledirigir su imagen. Eso es lo que él está, o teme perder, el poder de teledirigir el perfil de su imagen. Eso es lo que está en juego con este asunto.